La vibra señores para todos ustedes, estamos pensando en ti, a través de Canal Y hoy digamos que nacimos, despertamos con lo mejor, hoy 13 de julio a través de la nueva programación de Canal Y y saben que quería aprovechar de mandarle un beso a toda la prensa que nos estuvo apoyando muchísimo al día de hoy, tuvimos una rueda de prensa el jueves pasado y hoy salieron unas noticias increíbles de verdad, pues dando los mejores deseos para Canal Y y eso, lo agradecemos, bueno estamos con Víctor Muñoz quien va a cerrar este especial cantando un tema espectacular, tu guardián Víctor, tu guardián de su segunda producción discográfica Minuto, pero antes tengo que recordarles que esto también es una antesala para la gran novela de esta noche, Pasión de Gavilanes remasterizada con imágenes nunca antes vistas, imágenes picantes, así que tú no te la puedes perder a las 9 de la noche a través de Canal Y me puedes dejar de imitar? Mariela Segi por favor, chica no me sabotee el programa Y esta noche amigos, las predicciones de las brujas con nuestra tarotista Tú todo lo que quieres es que te echen las cartas Claro que por haber hecho cosas en esta nueva etapa A ver hechicera, vamos a decirle a las brujas que le depara Vamos, sí, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, las brujas, las brujas, las brujas, las brujas Es verdad, vamos Marius y no, 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 no será que ella se pueda poner para que se casen de repente Yo te lo voy a dejar escrito y después hablamos Vamos a ver Ay, Dios mío, ay, la muerte, la muerte Pero es ella la que lo va a leer Ok, te dice, hay muchísima gente ahorita viendo el programa, hay muchísima receptividad Eso es una cosa impresionante El diablo, el plata Habla de que, este, hay que, sí, hay que negociar, definitivamente hay que negociar, oíste, aquí la podemos tener ayudante Vamos viviendo a ver No, pero las cosas salen súper bien, me encanta el público, o sea, es una cosa que la gente está pendiente Hoy van las brujas, vamos a verlas, ok Esto sale muy bien, me gusta muchísimo, este, pudiera haber un cambio en una de las brujas Ay, ay, ay Está marcando finales o principios del otro año Yo qué color es el cabello ¿Cuál es el tinte que se usa? No, el amarillo, amarillo O sea, es impresionante, eso, que la gente está, a esta hora van, prende el televisor Sí, me encanta, me encanta, de verdad, toda la suerte Yo veo una rubia aquí Este, por favor, si tienes algún curso, Mariela, está interesante tomar curso de tarot, Alejandra Sí, sí, claro Oíste, tú la llamas Perfecto, perfecto Lo único que le falta Con este, vale Pero es que yo voy a traer, es un tirro para la propia Mi compañera de novata Ay, sí, Marielita No me extraña Nosotros te vamos a invitar al programa un día Ay, sí, me encantaría, me encantaría, la verdad Para que hagas todo lo que quieras Mira, vamos a recapitular rápidamente nuestra programación Recuerden, pues desde las seis de la mañana estamos con lo mejor a las siete Prenden con la hechicera de los astros A las ocho de la mañana, pues está nuestro queridísimo Isnardo y Marielin con y algo más ¿Ustedes vieron el corte de Isnardo el día de hoy? En la mañana se reinó espectacular Muy fácil Mayerlin también se hizo un refrescamiento de imagen Así que eso no se lo pueden perder Y por supuesto también un momento diferente a las nueve de la mañana Hasta las once Y Marielin se hizo un corte de hechicera Exacto Me estaba comentando Igualito Tú ni lo viste 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 Ella ni lo vio Y a las once Las bellas y la bestia Eso Ahí las van a tener Están entrenándose hoy, Simón Eso No te quitaste la camisa en ningún momento Tú Simón es muy fashion No, no, no 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 Es que tenía 10 años del tema Y claro Un programa que seguro le va a ir excelente Es que vuelve a menudo, fíjate, vuelve a menudo, me llamaron para el reencuentro Y ahí está Inar Está haciendo casting Muchas gracias El primer menudo, sí, el primer menudo, el primer casting que se buscó a menudo Al grupo Illusion, en inglés, por habernos acompañado Y vamos a hacer, vamos a despedir de pie, señoritas, señoritas Sí, señoritas Cuando era pobre, Antonela, pero bueno Y vámonos con Víctor Muñoz y su tema, Tu Guardiana Amigos, gracias por habernos acompañado Este es el especial de Canal y para todos ustedes En cada uno de ustedes Sigan con Pasión de la Vilani en las 9 ¡Mua! ¡Se les quiere! Tú, que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavado en mi pecho Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos Dime que quieres, vida mía ¡Ay, ay! Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer Quiero contigo envejecer No quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero ¡Ay, ay, 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 ay! Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo ¡Ay, ay, 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 ay! No mires para atrás por favor, mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz, tu alegría, yo soy tu luz, tu guardián Ay, 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 tu luz, tu guardián Ay, 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 tu luz, tu guardián Tú, con tu cara de niña y nena juiciosa que escondes por dentro ¿Por qué me evitas, te escapas cuando yo a los ojos te veo? Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte Te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo Dime que quieres vida mía, ay, ay, aquí me tienes de rodillas Solo pido tu querer, quiero contigo envejecer No quiero verte sufrir más porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 tú eres mi luna, mi sol, mi celo Ay, 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 no mires para atrás por favor Mira pa'lante mi vida, yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Tan solo te quiero dar un pedacito de mí Para que sepas que nunca ya más nadie te va a herir Yo quiero ser tu guardián Yo quiero verte feliz, mi amor Yo soy el camino, soy tu destino Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 tú eres mi luna, mi sol, mi celo Ay, 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 no mires para atrás por favor Mira pa'lante mi vida, yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Yo soy tu luz, tu guardián Porque tú eres lo que yo más quiero Tú mi luna, mi sol, mi celo Porque no ves que yo te quiero Tan solo te pido eso Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 tú eres mi luna, mi sol, mi celo Dime que quieres vida mía Yo soy tu paz, tu alegría Porque tú eres lo que yo más quiero Tú mi luna, mi sol, mi celo Dame, dame la oportunidad No quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Tú mi luna, tuびco, mi celo Solo quiero ser tu guardián Tan solo dame una señal Oh, oh, oh ¡Besando a mi hija!